La explosión ha destruido los accesos principales a la torre. La tubería está dañada, pero aún funciona. Hay botas antigravedad en el hangar de mantenimiento. Úsalas para recorrer la tubería. Presencia de monólogos y enemigos peligrosos. Los activos. Los activos. Los activos. Terminada en 2127 a partir de un prototipo desarrollado por el equipo de investigación de Samuel Hayden, la torre Arjen, también conocida como Inductor Arjen, es el mayor logro de la UOC. La torre Arjen, es el mayor logro de la UOC. La torre Arjen, es el mayor logro de la UOC. La torre Arjen, es el mayor logro de la UOC. La torre Arjen, es el mayor logro de la UOC. La torre Arjen, es el mayor logro de la UOC. La torre Arjen, es el mayor logro de la UOC. La torre Arjen, es el mayor logro de la UOC. La torre Arjen, es el mayor logro de la UOC. La torre Arjen, es el mayor logro de la UOC. La torre Arjen, es el mayor logro de la UOC. La torre Arjen, es el mayor logro de la UOC. La torre Arjen, es el mayor logro de la UOC. La torre Arjen, es el mayor logro de la UOC. La torre Arjen, es el mayor logro de la UOC. La torre Arjen, es el mayor logro de la UOC. La torre Arjen, es el mayor logro de la UOC. La torre Arjen, es el mayor logro de la UOC. La torre Arjen, es el mayor logro de la UOC. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?